Las informaciones adentro son muy llamativas. Primero, hay que ver las imágenes de Filadelfia, ¿no? Con miles de adictos en las calles. Es decir, el tema de la drogadicción en Estados Unidos ya es una pandemia, una pandemia. Es muy impresionante. Nosotros publicamos algunas imágenes porque narradas es muy difícil de explicar, ¿no? Bueno, ese es el destino del capital financiero, ¿no? Para nuestros pueblos sin trabajo. Todos drogados en las calles, todos borrachos en las calles. Es una situación muy, muy dura. Ahora, hay zonas internas de los Estados Unidos, ciudades sobre todo, que necesitan empleo y intentaron a través de esa variante trampista del Partido Republicano instalarlo en los cuatro años previos y con la política económica de ajuste de Biden, donde ha caído el PBI industrial y donde ha aumentado el desempleo, se sienten afectados directamente. Y efectivamente se consideran estados aparte. Lo que no hay todavía, me parece, en Estados Unidos es lo que acá podemos llamar un pensamiento nacional que ordene esa situación. Lo más aproximado es la gente de Lyndon LaRouche, que es muy inteligente y que, bueno, tiene, bueno, un gran razón con respecto a lo que dice internamente en este sentido, pero poca trascendencia política como para poder imponerse. La Rouche